Digamos cuál es ahora mismo la proyección para que los comerciantes viequenses sigan desarrollándose una vez ya se ha ido la marina. Se han dado varias situaciones, entre ellas inversiones de afuera, aparentemente está corriendo el dinero en Vieque. ¿Hasta qué punto el compromiso de los comerciantes puede seguir siendo para la comunidad y hasta qué punto los comerciantes participan también de esas grandes entradas de dinero, inversiones y demás? Le pregunto a usted, Val, por ejemplo, o a Don Vive. Pero aquí ahora mismo el gobierno central ha enviado unas cuantas personas a ofrecernos ayuda. Pero en realidad te lo ofrecen hoy y ya mañana no pueden por algo. Por ejemplo, vamos a suponerle ayer la mía, pues le ofrecieron un préstamo para hacer un excursor por ahí. Fue también un fenómeno, lo empezó, lo trató lo mejor que pudo y nunca le dieron el dinero. Después tuve que yo firmarle para que le dieran el dinero, un trapo de 20 mil dólares. Que eso yo podía haber ido con ella al banco directamente. Le digo, mira, ella quiere 20 mil pesos y yo le firmo ahí respaldando con lo que yo tengo. Eso no tenía que esperar un año que tuvo que esperar más que colectar, hacer 20 otras cosas para que le dieran ese dinero. Entonces supuestamente era al 3% y ahora sale que es al 11%. O sea, ¿qué ayuda le dieron? Ninguna. Ahora vinieron otra vez con esa ayuda, no sé si Val tuvo que iban a ofrecer. No, y si Val quiere comprar un avión, se lo compramos también. Hasta la fecha fue todo mentira, tú sabes. No se ha visto nada en cuanto a eso. Ahora si viene un extranjero y pide, mira yo quiero que me cedan esas aquí en estas QLTG no hay. Porque tengo la idea de hacer un proyecto que va a generar 500 empleos. Ahora necesito también que me presten el dinero para hacerlo. ¿Qué ayuda nos van a dar con eso nosotros? Ah, entonces otra cosa es que nosotros queremos las playas para nosotros. En ese proyecto, según yo pude ver los planos, van a coger todas esas playas de Sombray en adelante. Se refiere al proyecto de Brambilia. De Brambilia. Que nosotros no vamos a poder entrar a esas playas. Aún con lancha si vamos, nos sacan. Porque ahora mismo en el Martiró tú no puedes usar aquella playa. Si tú, cuando tú sales la playa de Martiró tienes que quedarte ahí. Y Martiró empezó por noche a 1.200 dólares. Ya va por 140 dólares. O sea, fíjate que han tenido que bajar los precios para poder atraer el turista. ¿Quién va a pagar 1.200 pesos por una noche en cualquier sitio? Por eso yo digo que nosotros, si nos ayudan, nosotros podemos hacer villas por separado. Cosa de que la persona que trabaja pueda venir. Porque ese es el que gasta. ¿Cómo es? El trabajador es el que viene y gasta. Alquila el auto, se va a aquel negocio y compra su refresquito. Va al supermercado y hace la compra. Pero el que viene a un hotel ya es un cliente cautivo. Ese no va a gastar en nada en el pueblo. O sea, que no es ninguna entrada para ayuda económica. En especial, por ejemplo, ahí mismo que empezaron a traer gente de afuera también. Para trabajar. Ahora es que creo que han puesto a trabar ciertas personas de aquí. Y el gobierno le paga la mitad de los sueldos. Pues si nos dan eso a nosotros, nosotros podemos prosperar también y hacer las cosas. Pues nosotros tenemos la idea. Lo que no tenemos es el dinero, ¿verdad? Sí, pero que el gobierno le está dando dinero a esa gente también. Le dieron 40 millones de dólares. Sí. Pues, ¿eh? Por eso sí. Nosotros ahora, la lucha más grande que nosotros vamos a tener en Vieques, por los próximos años, es la lucha en contra del poder económico. Sí. Porque el gobierno central, si no nos ayuda, pues los grandes inversionistas, que son grandes inversionistas, entre comillas, porque ellos no ponen un solo centavo de ellos. Ellos lo que hacen es recolectar dinero ajeno para invertir. O sea, los grandes inversionistas, pues nos pueden hacer daño. Pero nosotros entendemos que si hay un equipo de trabajo, un equipo de viequenses trabajando en contra de eso, podemos lograr mucho. O sea, nosotros no creemos. Nosotros entendemos que somos en el Caribe la isla más bonita y más cómoda. O sea, y somos una isla todavía en un estado natural. O sea, que podemos desarrollar cualquier concepto que nosotros queramos de turismo o de industria o de negocio. Pero, este, realmente tiene que haber un apoyo. O sea, porque solo yo, que mis recursos económicos no son muchos, no puedo hacer gran cosa. Vive Montero solo, no puedo hacer gran cosa. Necesitamos el apoyo realmente de otras entidades de gobierno. El gobierno viene aquí. El banco de desarrollo, por ejemplo, desarrollo económico de Puerto Rico, viene aquí con el departamento de turismo y hacen unos piscolabis, hacen unas reuniones en el centro de usos múltiples y supuestamente nos traen unas orientaciones y unas ayudas. Cuando nosotros vamos a pedir esas ayudas, todo lo que han hablado es embuste. No existe. Porque no existe. O sea, entonces, pues nosotros salimos de esa reunión con otro golpe. O sea, ¿a quién vamos a creer? Pero aún con todo eso no nos desanimamos. Tratamos de seguir haciendo cosas. Porque el gobierno viene y presenta de que hay tantos fondos para ayudar a Vieques, que está la ley 153 para el desarrollo de Vieques y Culebras. Pero cuando tú tratas de aplicar para bregar con esa ley, no hay nada para el viequense y nada para el culebrense. ¿Por qué? Porque no hay nada. O sea, lo que es prácticamente otro tipo de orientación para cogernos de sangano. Y ahí, pues, muchos nos desalentamos, otros no nos desalentamos y seguimos luchando. Pero el proceso no es fácil. Por otro lado, pues, está el proyecto de Brambila, que aspira a unas 500 cuerdas de terreno para hacer unos campos de golf, para hacer una serie de cadenas de hoteles, para convertirse en el realtor más grande de Vieques. Y eso, pues, realmente nosotros no lo queremos, porque eso es para desplazarnos a nosotros. Nosotros necesitamos de alguien que ayude al viequense, no que nos desplace. Porque entonces eso no nos ayuda a ninguna. Brambila dice que viene a mejorar la economía. Pero mejorar la economía es desplazarnos a nosotros. Porque, ¿quién de Vieques tiene tanto dinero para participar de esas inversiones que se va a hacer? Nos quieren controlar las playas, nos quieren controlar las entradas, nos quieren controlar nuestras actividades. Pues, entendemos que eso no es para el Vieques, eso es para ellos. Le iba a preguntar, Don Val, en términos de las inversiones y, digamos, el turismo que traen los grandes hoteles, como usted tiene una compañía de aviación, ¿usted entiende que podría haber beneficio o no puede haber? ¿Cómo usted ve la situación nueva? No, definitivamente hay esto, hay beneficio. O sea, la cuestión esta de la retirada de la marina de Vieques, y todo esto, pues, nos va a ayudar a nosotros a engrandecernos. Ahora, hay unos planes para Vieques, de hacer unos hoteles y esto y lo otro. Al haber estos hoteles, más hoteles en Vieques, más, o sea, que la infraestructura crezca, pues, eso va a ser beneficio, eso es para la línea aérea. Bueno, eso va a ser beneficio, eso va a ser beneficio, eso va a ser beneficio. Bueno, pero este, por ejemplo, ¿cuál es su posición con respecto al proyecto de Brambilla? Específicamente, ¿usted entiende que eso podría aportar o que eso podría afectar a Vieques? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos, con los planes de ellos, porque yo lo vi. O sea, yo tengo copia de lo que ellos piensan hacer. No estoy de acuerdo con lo que ellos piensan hacer, porque los planes de ellos es desplazar a los Viequenses. O sea, el Viequense, nosotros vamos a ser esclavos de ellos. Por eso es que yo no estoy de acuerdo. O sea, ellos si vinieran, está bien, vamos a ayudar, vamos a tener otros. Pero no, la intención es, la intención, y lo que ellos tienen en mente es desplazar al Viequense. No vamos a quedar nosotros, vamos a ser esclavos de ellos. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en la forma que ellos lo están bregando. Puede que ellos presenten otra fórmula. Y a un Vieques Jarlín, con la situación que tiene, si el gobierno auspicia a otras líneas aéreas, pues Vieques Jarlín se quedaría en las mismas, porque el gobierno lo que quiere auspiciar es a... A American Eagle. A American Eagle. O sea, si el gobierno auspicia a American Eagle, y no auspicia a las líneas puertorriqueñas, pues no hay ningún desarrollo para los puertorriqueños ni los viequenses. O sea, el desarrollo sería haciendo para American. Sí, y abundando en esta otra cosa, la Vieques Jarlín, que es una compañía de Vieques, de los viequenses, que tiene, actualmente tiene, ¿cuántos...? 78 empleados. 78 empleados. Y quiere decir que está dando vida aquí, y que no es lo mismo que una compañía que venga de afuera, porque la compañía de Vieques Jarlín, mientras haya un pasajero de Vieques en Fajardo, ese no se queda, si hay que mandar un avión a buscar ese solo pasajero, viene, ¿qué pasa? Que está otra compañía, de afuera, si no tiene X número de pasajeros que pueda pagarle... No se mueven. No se mueven. Y entonces aquí, pues, se mueven, si hay nadie que es dos pasajeros, se llevan dos pasajeros. Y por otro lado, la Vieques Jarlín, una compañía que lleva ya cerca de 36 años ya... 40, 40 años. 40 años. Porque fue en el 64 cuando usted... Sí, se conoce mundialmente, ¿saben lo de la Vieques Jarlín? Bueno, pues, da crédito. Es una compañía que da crédito al pobre, que muchos viejos han ido y no pueden pagar. Pero, ¿qué pasa? Es que esa gente no puede viajar en esos aviones, en otros aviones. ¿Qué tiene como eso? Aquí vienen... Yo conozco varios de esos porque trabajé con Osvaldo en la Vieques Jarlín y estoy enterado porque soy de la Junta de Directores y me entero de todas esas cosas. O sea, que el que no tiene dinero para llevar un paciente allá, va, en la Vieques Jarlín, va, pues, sí, ve, está, llévate ese tipo. Y qué compañía como la American Eagle y estas otras compañías, la MN, los que están aquí hacen eso. Ninguno. Les iba a preguntar en cuanto a, digamos, los servicios que hay de transporte para los pacientes. ¿Cuál ha sido, digamos, la experiencia suya, don Osvaldo? Bueno, nosotros hemos pasado la de Gain, como dicen. Aquí, nosotros hemos llevado tanta emergencia y ha habido ocasiones de que el gobierno no ha debido a nosotros sobre 200 mil dólares de vuelo de emergencia. Y yo, o sea, nosotros hemos perdido cientos de miles de dólares porque el gobierno no ha tenido dinero para pagarnos y luego tenemos que echar la pérdida. Eso es así. Pero usted prefiere dar ese servicio. Ah, no, porque yo no voy a dejar que nadie se muera. Yo no voy a dejar que nadie se muera. O sea, sí. Sí, 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 se puede bien, sí, que sí. Yo, yo, la, la, la forma de pensar bien es que sea lo que Dios quiera. Sí, por otro lado. Pero yo no voy a dejar que nadie se muera. Aquí, por ejemplo, la compañía se ha visto bastante mejorada económicamente. Económicamente más. Por las deudas que le ha, que ha tenido con el gobierno de Puerto Rico con la emergencia. Le deben 200 mil dólares y la compañía está, necesita dinero y ellos no, no, eso no, le preocupa al gobierno de Puerto Rico porque siempre así. Mira, ahí en Culebra, en el, hace como 12 años atrás, cuando la vi que Jarlín tenía servicio de emergencia en Culebra. Una vez le dían creo que 27 mil dólares. Bueno, y no pagaban, y no pagaban. Entonces vino el alcalde, buscó un senador de por allá de, yo no sé, que era un senador. Y vieron aquí y hablaron con Osvaldo para que Osvaldo le condonara esa deuda de 27 mil pesos. Y así lo hizo a Osvaldo Gonzalo. Es usted. Y después, y después, cuando el otro contrato de, para llevar los pasajeros, las emergencias, esa cosa, las emergencias médicas, pues se la dieron a otra compañía. A otra compañía se la dieron. Y fue así. Entonces la vi que Jarlín, pues se retiró de allá de, de Culebra, por muchos años. Y después, pues, tratando de mejorar la situación, se pusieron y se estaban viajando a Culebra. Por eso lo hicieron allá en Culebra, ¿ves? O sea que, y hay veces había ocasiones que había que pagarle a una persona que ayudara con su empuje allá en el gobierno para que pagaran. Y había que darle a esa persona un incentivo, ¿no era así? Para que consiguiera amistades allá o lo que fuera, para que impulsara el pago. Y eso sucedía. Es como es el asunto de bien, que casi nadie quiere, o sea, no quiere ayudar a nadie. El gobierno de Puerto Rico siempre nos tiene. En bien que más tener una compañía, una empresa viva, no ha sido fácil. No sabemos qué pueda suceder de ahora en adelante, pero ha sido un proceso bien difícil. Cuando no era el gobierno central, ya era la marina que metía las manos. Y cuando no era la marina que metía las manos, pues es que no hay pasajeros. Pero, este, Val siempre ha creído en Dios y yo creo que eso ha sido una buena fórmula para mantenerse en pie. Y los que hemos estado aquí en Vieques, hemos tenido que usar la fe como un gran recurso para mantenernos. Porque muchas veces ha sido lo único que nos mantiene en pie porque el recurso económico no ha habido. O sea, hemos tenido que sobrevivir a la base de la fe. O sea, donde otra persona con menos recursos hacía más, aquí en Vieques nos hemos tenido que mantener con muchos más recursos haciendo menos. Pero nos hemos mantenido. Ese es el sentimiento que tenemos ahora, que venga otro día afuera, otro zángano, y nos tire a matar. Porque nosotros nos hemos mantenido aquí sobreviviendo con, como se llama, en las malas y en las buenas. Y ahora, pues, se fue a la marina y todo el mundo quiere ser Vieques y todo el mundo quiere y que desarrolla la Vieques. Pero que, ¿cómo se llama? Mientras tanto nadie se daba cuenta de que aquí había gente. O sea, nosotros entendemos que si hay un desarrollo económico para Vieques, debe ser para los Vieques. No debe ser para el que viene de afuera oportunista o el que viene de afuera porque sabe mucho. O sea, nosotros creo que sabemos más porque nos mantuvimos aquí por décadas. O sea, y el gobierno si ayuda a esas personas que vienen nuevos aquí, no ayuda a los que están aquí. Exacto, sí. Como Juan de González, el asunto es que la Vieques, ¿cómo se llama? La Vieques, América, 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 América. Le van a dar unos incentivos allá para que compren aviones y esto y todo y pagándole aviones, le pagan unos pasajeros, ¿verdad? Ellos le van a pagar el vuelo. El 30% del vuelo. ¿Quién le va a pagar el vuelo? El gobierno. El gobierno de Puerto Rico. ¿Turismo? ¿A quién? A América, Nígros. ¿A la compañía? ¿Pero a qué pasajeros, perdón? ¿A qué tipo de pasajeros? A todos los pasajeros que venían ellos que hayan para Vieques. Ellos le van a dar todo. Le van a dar excepción de landing fee, excepción del fee que hay que pagar por los pasajeros. O sea, ellos le van a dar todo gratis por un año. ¿A América, Nígros? A América, Nígros. A los pasajeros que vengan con América, Nígros. Y yo le digo a ellos, yo le digo a América, Nígros, yo soy línea aérea, tan línea aérea como ellos. Porque ya no, nosotros no somos air taxi, nosotros somos commuters, igual que América, Nígros. Yo estoy dispuesto a traer el avión que ellos me piden a mi turismo. Exacto. Pero aún así, ellos no quieren ayudarnos a nosotros. Ellos lo que quieren es darle a América, Nígros, a un monstruo, porque esos son unos monstruos. Son millonarios, o sea, tienen dinero por todos lados. Nosotros, pues, yo no tengo dinero, pero sí estoy dispuesto, si ellos me dan la ayuda a mí, que le van a dar a América, Nígros. Yo traigo un ATR de 42 pasajeros, lo traigo para acá y seguimos volando. Ese es el asunto. Pero que ayuden al viequense, al de aquí. Y este plan ha sido diseñado por turismo. Por turismo, turismo. Miren, yo te voy a decir la verdad, y ojalá que me escuche lo que sea. Este tipo que está ahora mismo, el director de turismo, ese tipo es anti-puertorriqueño, anti-viequense, anti-detoc. Ese tipo está para ayudar, creo yo, que por billete bajo la mesa. Es por billete bajo la mesa, que él quiere ayudar a todos los demás, menos a nosotros. Los que estamos aquí, 40 años dando el servicio a billete. Y permita a Dios que ese mensaje le llegue a él. ¿Y por qué usted cree que esta situación está ocurriendo? ¿Cuáles han sido los movimientos financieros que usted ha visto? Lo de América Miguel, ¿qué otras cosas hay? No, la MN, esa, ¿cómo, qué incentivos tienen? MN, tiene la ventaja de que está, la gobernadora está a favor de ellos. ¿Qué es MN? MN, otra compañía de Aérea, que tiene la bendición de la gobernadora. Tiene la bendición de la gobernadora porque a la gobernadora cuando va a viajar los llama ellos, no los llama a nosotros. Y por donde quiera que vaya, por donde sea, por donde quiera, es MN, ¿sabes? Esa gente tiene la bendición de la gobernadora. Nosotros nunca hemos tenido ayuda de nadie, ni bendición de nadie, de papá Dios, porque nos hemos obtenido, y gracias a Dios. Pero más nada. En un momento dado, yo estaba en la oficina de Vieques Salim, y él tiene un chozo de abogados allí que le estaban diciendo, Val, suspende las emergencias para que puedas cobrar. Y Val dijo, no, eso jamás lo haré yo. Que no me paguen, pero las emergencias siguen. Sin embargo, ahora este gobierno le trajo helicópteros y todas esas cosas para dar las emergencias, ¿verdad? Y te han aguantado las emergencias. Aquellos tienen que pagarlos al otro día. Sí. He tenido ese conocimiento de que ellos vienen y te hacen las emergencias esta noche, y al otro día van y cobran. Mientras que van a ser todos los años en cobrar. Tres mil y pico pesos por una emergencia. Ah, exacto. Tres mil y pico pesos por cuatrocientos cincuenta pesos. Hacemos las mismas emergencias, lo mismo. Lo mismo. Más rápido. Lo único que es más rápido. Nosotros lo damos más rápido que ellos. Porque ellos tienen que venir de San Juan, acá. En lo que ellos prenden helicóptero allá. Y vienen a Vieques. Y llegan acá y aterricen, hacen los otros. Y vuelos de San Juan, han perdido ya dos horas. Mientras que el avión mío está aquí, preparado para sacar el caminito. Y el piloto listo para salir. Y el problema, ¿cómo se logró ese contrato de esa otra compañía del helicóptero? Ah, desde la isla grande. Ah, eso allá. Eso allá. En la isla grande nos ven a nosotros como que nosotros somos demasiado brutos. Y todos los procesos de contratos de Vieques se desarrollan en la isla grande. Ellos no cuentan con Vieques para nada, para desarrollar nada aquí. Aquí en Vieques si se va a poner desde un espeque, un rollo de alambre, el contrato se hace en la isla grande, pero no cuentan con nada para los viequenses. O sea, el gobierno federal ha sido malo con nosotros, pero el gobierno estatal ha sido igual de malo o más. O peor. O peor. O sea, porque realmente no nos da la oportunidad de crecimiento. O sea, el gobierno estatal, ellos desarrollan todas sus estrategias allá en la isla grande. Y pues que los viequenses acepten esto o no lo acepten, eso es el problema de ellos. O sea, ellos quieren como empujarnos las cosas a nosotros, a la fuerza. Ahora mismo el director de turismo se atrevió a decir por escrito que el alcalde de Vieques no sabe lo que quiere para Vieques, ni los viequenses. O sea, que él es el genio que quiere desarrollar negocios en Vieques y culturas en Vieques y todo, porque él es el genio. ¡Qué fenómeno! O sea, es un fenómeno. O sea, pero que... ¿Y ustedes temen que venga una plancha de isla grande? Pues seguro eso es lo que siempre hemos temido, la plancha de isla grande. O sea, por eso es que nosotros tenemos que vivir organizados y vivir en equipo, porque si no, la isla grande nos impone todo. Hace una semana atrás, o quizá más de un mes, hubo una emergencia. Llaman al helicóptero. Yo estaba casualmente con mi esposo ahí, y el helicóptero estaba atendiendo una emergencia en Arecibo. ¿Cuánto tiempo se iba a tardar en llevarle esa emergencia allá para entonces venir a Vieques? El esposo de la señora dice, mira, bendito, pero si las emergencias se hacen con Vieques y Sarlin, ¿por qué tenemos que esperar que venga? No, porque ese es el contrato. Pues mira, yo pago entonces, llamen a Vieques y Sarlin. Pues entonces llamaron a Vieques y Sarlin, y Vieques y Sarlin hizo la emergencia. Eso fue como a las 2 de la mañana. Inmediatamente el piloto de Vieques y Sarlin, como siempre está preparado, pues mira, lo llamaron y se fueron. Y gracias a Dios a eso se salvó la señora. Ahora imagínate si hubieran seguido esperando por aquel helicóptero que estaba en agresivo atendiendo una emergencia. Por un contrato. Y les pregunto, en términos quizás, ¿ustedes han notado diferencia entre el gobierno estatal y el gobierno municipal? ¿El gobierno municipal apoya la labor, digamos, de Vieques y Sarlin? ¿O eso está difícil? ¿O eso está difícil? Ahora mismo el... Pero mira, no ponga eso ahí, pero... El alcalde no viaja con Vieques y Sarlin. La realidad es la realidad. El alcalde viaja con... Miren, cuando no hay pasaje allá, pues viaja con Vieques y Sarlin. Esa es la realidad. Y yo lo he visto. Pero este... Los procesos aquí en Vieques han sido difíciles. Inclusive, hasta en lo que no hemos estado de acuerdo, en el radar, el gobierno federal tiene un contrato para mover gente a el radar y no consideran a Vieques y Sarlin, ni a Isla Nena, ni... O sea, consideran a MN, que es de la Isla Grande. O sea, que el contrato se desarrolla en la Isla Grande, pero no cuentan con las facilidades de los viequenses. Pero para desarrollar estos contratos, mi pregunta. ¿Cuál, digamos, es el... ¿Cuál, digamos, qué aval puede dar la comunidad, si alguno? ¿O está totalmente, digamos, impotente ante esto? Sí, está impotente. Muchas veces, o algunas veces hemos estado impotentes, pero otras veces hemos estado vigentes. Y estamos... Actualmente estamos bastante alerta de las cosas que están pasando. Y entre las cosas que hemos estado pasando, las hemos llevado a los foros de gobierno. O sea, que el gobierno no está ajeno de lo que nosotros pensamos. El gobierno quiere imponerse por encima de lo que nosotros pensamos, pero hemos estado pendientes de lo que está pasando. Prieto Ventura lleva las quejas directamente a la gobernadora, porque tiene acceso al comité negociador. Va a la estado de reuniones con puertos. Y aquí en Vieques hemos estado dispuestos, o hemos estado participando de las vistas que se han hecho. O sea, que el gobierno está consciente de lo que nosotros pensamos. ¿Y las vistas de estudios técnicos? Las vistas de estudios técnicos y otras vistas que se han hecho antes de estudios técnicos para mejorar supuestamente el sistema de transportación y para mejorar supuestamente los servicios del municipio. Hubo unas vistas en la alcaldía y nosotros hemos participado de esas vistas. Yo les pregunto, les quiero preguntar, esta pregunta es para todos. ¿Qué piensan tanto de la ruta corta como del puente? La posibilidad del puente. Quizás empezando con... Bueno, yo creo, yo personalmente no estoy de acuerdo con la construcción del puente, porque creo que nos quitaría el atractivo de islas. Esa es mi visión de Vieques. Pero además pienso que quizás en 20, 30 o 40 años el sistema presiona y se pueda construir un puente. Pero yo actualmente no estoy de acuerdo con el puente. Pero de la forma que opera la autoridad del puente, con la inteligencia y el desinterés que opera la autoridad del puente por los servicios de Vieques, creo que ellos mismos están creando la necesidad de un puente. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo con la idea del puente. Bueno, eso es probable. Don Vale, el puente y la ruta corta. Bueno, yo lo que pienso de la ruta corta es que... De aquí a Fajando se echa hora y media una bancha. Chévere. La ruta corta va a ser como 40 minutos, ¿verdad? 35 o 40 minutos. Si se hace a Hussberghoff. Si se hace a Hussberghoff. Ahí es que está apartado. Entonces, de Ceiba tiene que poner un carro para ir al centro médico. Te estoy hablando de la gente que va para el centro médico. Pues entonces ahí se va a tardar por lo menos 15, 20 minutos más. Quizá más. Y el costo va a ser más. Y el costo va a ser, a la larga, va a ser mucho más. La transportación por tierra. Pues claro. Yo no sé. Desde Fajardo es más conveniente. Eso es lo que yo creo. Fajardo está tan cerca del centro médico, de todos los doctores y de todo donde viene. Porque todo está establecido en... No estoy de acuerdo. En Fajardo. Y sobre la cuestión del puente, ¿usted entiende que podría afectar? Yo creo que no. Yo creo que no afectaría nada. ¿Usted entiende que quizá, por ejemplo, el hecho que haya puente pudiese causar una merma en los... No, va a haber una merma. Va a haber una merma. Pero, pero, pero... Exacto. Sí, pero... Pero una cosa trae otra. Va a haber una merma en cuanto al movimiento de pasajeros en avión. Pero también hay gente que... Que tienen prisa. Sería muy poco. Yo quiero opinar sobre eso también. Ok, no, no, claro. Yo lo voy a tomar la cosa. Yo, lo primero que creo es que se nos va a llenar de un bandolerismo inmenso aquí. Segundo, como dice Armando, perdemos la cuestión del atractivo de isla. Segundo, va a haber un desplazamiento de empleos grande. Porque ¿cuántas personas pueden usarse en los cobros de allí? Ocho personas. Mientras Osvaldo González ahora mismo tiene 78 y los demás tienen... Pasa sobre 150 empleos que está dando el... No, más. Mucho más, ¿verdad? En el aeropuerto. Más los que trabajan en autoría de puertos. Mira, la merma de empleo va a ser inmensa. Ahora, ¿cómo van a compensar esos empleos? Poniendo ocho empleados allí, ¿estoy a cobrar? No. ¿Usted entiende que el puente no es una buena idea? Para mí no es buena idea. ¿Y afectaría su comercio, digamos? Creo que sí. Sí, grandemente, porque entonces todo el mundo puede comer su cajito y vaya a hacer sus compras allá en las megatiendas. Que aunque hoy en día ya está costando lo mismo, pero la gente no tiene esa mentalidad. La gente cree que allá tiene que ser más barato. Cuando yo ahora mismo le estoy vendiendo a personas que vienen de allá. Ah, me parece, pero mira, qué barato está esto. Y me hacen la compra. ¿Qué artículos quizás usted encuentra que son más baratos en Vieques? Cuestiones de pesca. Cuestiones de... Camping. De camping. Y... Este... ¿Y de fergetería? Muchas cosas de fergetería. Por ejemplo, un martillo que yo vendo a cuatro pesos, allá le vale doce. Y no es porque yo ande mirando allá, es que la gente lo dicen cuando vienen a comprar. Hoy mismo yo le vendí a una turista, 169 pesos en cuestiones de buceo. Y yo le digo, pero si usted viene de allá, ¿por qué no lo compró? Porque ya yo había comparado los precios. Bueno, quiero, antes de pasar a Don Juancho, quiero hacer una preguntita sobre los precios. Bueno, en estudios técnicos salió una cuestión que supuestamente ha armado a algunos, y es el hecho de que en Vieques los precios son más altos. ¿Qué usted piensa un poco de eso, teniendo una tienda que vende artículos y demás? En cuanto a comida, los precios son bastante altos. Pero ahora mismo tenemos una persona en Vieques que tiene tres negocios de comida, que es mayorista, que yo estoy segurísimo que él podría bajar los precios y ponerlos a la par de allá. Porque ahora mismo, por ejemplo, hay una compañía, yo no sé si es San o Pueblo, que compró a otra compañía y según me dice la gente, los precios los han ido subiendo. Y ya están casi a la par de Vieques. ¿Sabes? Este, no sé si es Pueblo o Amigos. Yo sé que como tienen cientos de tiendas, pues ya los precios los han subido. Pero, ¿sabes? Como ya tienen un, ¿cómo se llama eso usted? Mercado. Sí, pues a ellos no les importa porque de todas formas, si no me compran a mí, le compran a la otra, que es mía para mí. ¿Sabes? Que si este señor de Vieques se lo propone, puede poner buenos precios, porque el mismo, el costo de traer un vagón de comida a Vieques es lo mismo que vale llevar un vagón de San Juan a Cabojojo. Y yo he preguntado acerca de eso, o sea, como comerciante. O sea, que yo estoy segurísimo que si nosotros en algún momento pudiéramos hablar con este señor, yo sé que los precios podrían bajar. Y en los artículos que, por ejemplo, usted estaba vendiendo ahora de pesca y demás, usted entiende que están más o menos a la par con... Y hasta menos. Y hasta menos, en ocasiones. Sí. Bueno. Bueno, ¿no ha hecho el término del puente y de la ruta corta? Bueno, yo sinceramente, yo estoy de acuerdo con la ruta corta que va a ser por River Road. Porque el asunto de esto, de la... Es que aquí viene, por ejemplo, eso le priva mucho a los turistas que vienen a Vieques Tener que pasar ese mal tan malo ahí y principalmente esto en los tiempos de Navidad y esas cosas que esos males siempre están malísimos y después el tiempo de los bacanes que casi siempre el mal está un poco malo. Pero siendo el bacanes, reduciéndose a la mitad, porque se iba allá a Fajardo, o sea, le voy a poner tú que sean 50 centavos, pero es que hay gente que dan 10 pesos por no montarse en una lancha. Por ejemplo, hay gente que viaja aquí en avión por no montarse en una lancha tanto tiempo así. Sí, o sea, yo no sé, y además del asunto de un... Aquí no hay la economía suficiente como para que se haga que un... Que costaría tanto billones de dólares, costaría hacer un puente de allá a acá. Eso no hay ningún... Eso es profundo ahí. Y aquí no hay... Si hubiera petróleo, que hubiera petróleo, hubieran minas de oro, de carbón, de gas, lo que sea, pero aquí con dos o tres camiones que vengan aquí lo que necesitaría es, sería una buena transportación marítima para el comercio. Y eso es suficiente. ¿Qué pasa? Que nosotros mantenemos, podemos mantener como según hay urbanizaciones privadas allá en Puerto Rico con el control de acceso y demás, pues nosotros ya lo tenemos naturalmente. Porque no puede venir un carro a meterse acá y esto, sino que vienen lanches que son más controlables las cosas, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que para nosotros, para los viequenses, mantener la privacidad que tenemos nosotros acá. ¿Qué tiene como es? Que a veces los carros de transportación en automóviles... Además, yo no creo que alguna vez, en los próximos 50 años, a menos que no haya, que encuentre petróleo en Vieques, que bueno, porque los camiones llevando petróleo para allá, pues necesita transportación terrestre para llevar petróleo para allá, llevar carbón y esas cosas, pero mientras tanto, ¿no? Nosotros con dos o tres, después que esté un servicio de transportación marítima aquí para vanes y demás, bueno, pues mejor nos quedamos así como está, como está, ¿no? Bueno, yo quería volver a una cosita como hermano, es que no te había preguntado, ¿cuál es la industria que tú estás, cuál es tu negocio, de qué eres comerciante? Yo soy comerciante, yo entro en lo que se llama área de manufactura, yo tengo un machine shop, yo fabrico piezas y resuelvo en la isla, o sea, soy manufactura, pero no una manufactura como en áreas industriales grandes. Yo aquí en Vieques, pues, le doy servicios al municipio, le doy servicios a Viequesalín, le doy servicios a Islanea, le doy servicios a los pescadores, este, y le doy servicios al comercio general y al público general. O sea, yo, nosotros hacemos mangas hidráulicas, hacemos piezas, hacemos ejes, hacemos trabajo en soldadura, este, prácticamente no tenemos una línea de producción definida, este, pero hacemos, eh, hacemos muchas cosas. Le damos servicios allá a llenas de electric, ya la electric nos da parte de la producción, hacemos parte de la producción. Ahora mismo, eh, el municipio está instalando un generador, eh, eh, para, es un generador eléctrico para las emergencias. O sea, nosotros hemos trabajado con ellos más de cuatro meses, o sea, en soldadura, haciendo piezas, haciendo copling, haciendo cobel, haciendo una variedad de cosas. O sea, que, que, que no tengo un producto definido, pero que le doy servicio a la comunidad en general. Y ha sentido en ocasiones el discrimen del, del gobierno estatal, en el tipo de, 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 empresa que te has envuelto. Bueno. Y voy a mover un poquito la cámara, porque me estoy mojando. Ok. Ok. Ok, en cuanto, en cuanto al gobierno estatal, en cuanto al gobierno local, eh, sí, he sentido el discrimen, porque no he participado... un poquito más para ella para pagar perdona que está bien este sí yo yo he sentido el discrimen y la presión de el gobierno en cuanto a que usen mis facilidades pero honestamente muchas veces hay que hacer buche o muchas veces hay que confiar en dios a ver si en la próxima etapa me toca a mí pero en puerto rico el sistema de trabajo que se usa es que uno tiene que favorecer a uno otro partido político si no lo puedes contar para trabajar este con lo que hemos hecho mucho pues hemos tenido los los que hemos callado porque no entiende el término de buche lo que hemos callado pues hemos tenido que pagar el precio de pero yo llevo en mi negocio 19 años y en 19 años el primer año que ha tenido ganancias de hoy es este año este porque nadie o sea no había tenido oportunidad de poder prestar mis servicios profesionales a una corporación grande este este año pues la llena de electric me ha apoyado muchísimo y apoyado en lo que están haciendo el generador y me apoyado vieques al link pero este normalmente con los proyectos que tenía gobierno pues traían personal de la isla grande o personal de otros lados pero no contaban con los servicios de nosotros y eso pues hay que estar dispuesto a callar a denunciar o a sobrevivir o sea si tú estás muy si uno está muy disponible a denunciar pues más ya más se ahoga porque entonces menos oportunidades tiene de entrar en 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 el apoyo de de los contratistas grandes de los poderosos este es más estoy estoy gestionando con los con los asambleístas municipales o con los legisladores municipales de a ver si el gobierno puede apoyarnos desarrollando una ley en cuanto a la gente a los contratistas que cojan contratos millonarios que inviertan dinero los viequenses porque los contratistas millonarios de proyectos millonarios traen todo de afuera y no cuentan con nosotros para nada las subcontrataciones serán de afuera de afuera las subcontrataciones se dan de afuera ya viene muchísima gente de afuera a trabajar pero con nosotros no cuentan porque ellos entienden que nosotros no sabemos no podemos pero este la misma lucha no no nos ha hecho no ha hecho como este desarrollar más conciencia de que nosotros mismos tenemos que ayudarnos y en esa y en esa línea es que vamos pero este fue como tenía anteriormente muchas veces hemos tenido que callar y muchas veces hemos tenido que que pasar necesidades este nosotros pues creamos empleo este creamos servicios en la isla cuánta gente trabaja en la compañía del machin shop en la compañía del machin shop actualmente tenemos 10 somos 10 y mi esposa ya 12 pero que no siempre he mantenido los 10 hubo temporadas en que este tuvo que suspender ser personas para sobrevivir con seis o siete o con seis o cinco pero este en esa lucha hemos mantenido por 19 años yo les quería preguntar ya verdad les agradezco nuevamente el hecho de verdad poderlos entrevistar y demás se nos queda alguna cosa desean ustedes mencionar alguna alguna otra cosa cuáles son las necesidad de digamos el comerciante bien que se de cara al a la venta de tierras a la al nuevo momento que hay en bien que pero yo yo a mí me gustaría ser un comentario en cuanto a why life para mí la marina se fue pero creo que estamos ahora un poquito peor que cuando estaba la marina porque antes nosotros podíamos entrar a la base y estar allá hacer camping y estar dos o tres días y inclusive caminar toda la base caminar por todo campamento vacía y la laia allí y a todos lados últimamente desde que llegó why life aquí pues mira nosotros estamos restringidos a las seis de la tarde tenemos que estar fuera de la base y hay que estar después de las seis hay que estar fuera de las seis tiene problema a las seis de la tarde hay que estar fuera antes nosotros íbamos íbamos a pescar y estábamos hasta dos o tres de la mañana a la hora que sea sin problema ninguno cuando eso era cuando la marina no tenía más ningún gran cuando lo estaban disparando entonces ahora tenemos que en ningún momento podemos cruzar para allá a las seis de la tarde hay que estar fuera y también nos tiene restringidos porque solamente podemos ir hasta Blue Beach de ahí para abajo tenemos que regresar para atrás o sea que no no da más eso no entonces a mí me gustaría que se yo que se pudiera hacer algo brega con 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 wildlife o algo que con el gobierno que haga algo para que caramba si peleamos tantos años por esto para lograr que está libre de la marina caramba que nos dejen entrar allá y ver los terrenos donde nosotros nos criamos y disfrutamos y corrimos cuando en la juventud de nosotros ese es el problema que hay ahora y armando no está bien yo no quiero hacer porque el asunto está de lo que está diciendo este pero ya es un asunto aparte el asunto de fish en wildlife que 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 como ellos están protegiendo ahí los eh animales o peligro de extinción y demás pues ahí pues eh a mí es que ya nadie puede pescar como se hacía antes y la punta arena y la ya pescar pues ya eso se acabó porque a las seis de la tarde hay que salir de esos terrenos y ellos controlan cuánto ellos controlan tres mil y cerca de catorce mil bueno ellos controlan cerca de más de de quince mil cuerdas incluyendo las tres mil de acá abajo o sea que exacto ellos controlan completo pero yo no sé yo te va a decirle a ti por ejemplo que esto es que chequearás con este a ver lo que te dice el señor Oscar Díaz Díaz yo lo entrevisté tú lo entrevistaste si ah bueno este él tiene un trabajo que hacer Oscar tiene un trabajo Oscar tiene un trabajo que hacer y y él entiende que lo está haciendo bien o sea pero nosotros como viequense entendemos que 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 wildlife podrías rematirles de Oscar tiene un trabajo porque es que no salió ok Oscar tiene un trabajo que hacer y fue asignado había que hacer un trabajo pero nosotros entendemos que el trabajo que está haciendo Oscar y wildlife es peor que el de la marina o sea porque la marina como explicaba Osvaldo González Osvaldo nos daba acceso a a pescar nos daba acceso a las playas pero wildlife viene y el y la única preocupación de wildlife es que no explote una bomba y mate y mate gente porque si si una bomba explota ahora y mata gente pues entonces wildlife se se vería en problema pero si antes de eso nosotros entrábamos o sea por un lado wildlife dice que no hay contaminación y por el otro lado dice que hay tanta contaminación que puede puede matar gente o sea que ellos están defendiendo la naturaleza o al gobierno o al o al gobierno federal o sea nosotros creemos que que wildlife es peor o más malo que la marina este porque o sea cuando se trabaja de buena fe por defender una causa sea la naturaleza o sean las tortugas pues eso es bonito pero ellos no están trabajando por eso ellos lo que están trabajando es por jodernos a nosotros o sea esa palabra tienen que eliminarla de ahí no no eso eso cuando él lo traduzca ya en inglés explica otra cosa pero o sea nosotros no vemos en wildlife ningún sistema de protección para la naturaleza wildlife lo que está haciendo es chavando a los viequenses y chavando a nosotros o sea este este eso es federal eso es federal eso es un proyecto federal pero o sea que ellos ellos se sienten como con el poderío federal de que pueden venir a abusar y nosotros pues nos estamos enfilando a tratar de de recuperar lo que wildlife nos quiere quitar yo le iba a preguntar don Osvaldo usted fue expropiado no mi papá sí ah ok mi papá le expropiaron mucho terreno bueno pero de niño usted vivió ese proceso sí claro que sí bueno yo tengo yo voy a cumplir 70 años ahora es verdad sí yo voy a cumplir 70 años está un poco viejo me faltan 6 meses no 5 meses va a cumplir 70 años y usted recuerda también pues claro y lo entendía que era un abuso claro que sí bueno claro y hombre es un poco la cuestión wildlife la pesca todo eso usted quebre con artículos de pesca y demás cuanto a wildlife primero es que por ejemplo nosotros mismos antes íbamos y buscábamos coco buscábamos uvas ahora tú coges un coco y te meten 500 pesos de multa por un coco que está en el piso que se va a dañar no 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 hacer daño sino el que estaba en tierra que antes le daban permiso para cortarlo eso no es la valla onda no 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 al lado allá este y otra cosa que yo tengo que dejar con el municipio de vieques es que una de las promesas promesas que hizo el alcalde fue que para fomentar la economía de vieques había que comprarla en vieques ellos no están comprando en vieques ellos tienen una persona que coge su guaguita y se va y compra allá en diferentes partes por ejemplo yo llevo 32 años en comercio y 30 y pico de años vendiéndole a todos los gobiernos que venían a vieques gobierno municipal yo vendía algunos 12 o 15 mil pesos al año al municipio ahora mismo no he vendido nada a este gobierno nada entonces por ejemplo vamos a suponer la refrigeración que la tenía un muchacho de vieques y entre ellos el hijo mío mira ahora la refrigeración vienen a hacerla de Ponce que puede fomentar la economía una persona que venga de Ponce con tres empleados hacer el empleo el trabajo aquí cuando él viene a hacer trabajo y se va que gasta en vieques nada ajá daba el mantenimiento de uso bueno la refrigeración completa del municipio y al municipio le sale como quince veces más caro que venga esa persona acá que lo que se hacía en vieques esas son las quejas mías sabes que por lo menos los juguetes yo se los vendí siempre a todos los los alcaldes que pasaron por vieques el municipio no me va a comprar un juguete a mí ni nada de adorno para navidad ni nada bueno yo te digo doce o quince mil pesos le vendía a ellos a este gobierno no le he vendido solamente le vendí sesenta dólares y me lo pagaron a los siete meses jajajajaj jajajaj 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 en las reuniones del centro de uso múltiple ellos llenaban la boca en eso que ahora sí que iba a vivir la inversión en vieques que los primeros que iban a a contactar eran los comerciantes de vieques pero la verdad el asunto no funciona así una pregunta se ha hablado mucho de los cuarenta millones de la marina y cincuenta o yo no sé hasta ciento y pico millones del gobierno central qué ha ocurrido con eso ustedes como comerciantes han visto algo se ven o ha habido participación en eso bueno nosotros honestamente no sabemos dónde está eso yo nunca he visto nada es probable que haya llegado a nosotros por por carambola o por o por rebote pero nosotros honestamente no sabemos de eso pero y y usted de esas de esas partidas ha participado se ha beneficiado no no eso no no se ha generado ningún tipo de y en el caso suyo nada no he visto no sé dónde llegar pero está bien bueno pues muchas gracias nuevamente yo creo que estamos más o menos cuénteme eso de la costa pues cuando yo llegué a vi que en el año 72 aquí se hacían operaciones en el hospital había había camas para quedarse los enfermos este a mí me hicieron una operación de un pie que me enterré un clavo y tenía que ir por allá no el médico dijo yo te opero aquí y me opero aquí no tuve ningún clase de problema la esposa la esposa mía que es diabética la trabajaban con ella aquí lo más bien sin embargo después la cosa fue cambiando yo no sé si fue represión cuando se empezó la lucha que empezaron a a tumbar todo eso y ahora pues que empezaron a a volverlo que que estamos bregando bastante bien no lo mejor pero bastante mejor que 20 años atrás usted cuando llegó sus hijos nacieron aquí eh dos de ellos dos de ellos nacieron aquí las nenas ahi las nenas y el nene no el vino de 6 meses iban? iban vino de 6 meses nació en Mayagüez pero y se podía parir en Vieques se podía parir en Vieques el hermano mío el hermano mío hizo aquí una cuanta cesárea el hermano no era médico aquí pero él llegó a hacer aquí una cuanta cesárea inclusive a la 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 esposa mía la la el primer bebé que 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 tuvo la esposa mía pues le hicieron cesárea aquí en Vieques o sea que aquí se hacían muchas cosas y eso con el tiempo ya después cambió el sistema de gobierno y y todo tenía que ser en la isla grande pero mi mi hijo mayor nació aquí nació aquí en Vieques también y cuantos años fue que tuvieron naciendo los muchachos este luego de eso fue que que había que que por impericia médica llevarlos a la isla grande pero mi hijo mayor nació aquí y los otros dos pues nacieron uno en San Juan y otro en Ponce pero creo que no hubo necesidad este 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 fue yo creo que más bien el ternicismo legal o ternicismo del gobierno este se mantuvo este aquí en Vieques se mantuvo un servicio de salud bastante aceptable hasta que después empezó a transform a transformarse y y hasta donde estamos hasta en el 2004 pero que que no sabemos si fue por asuntos legales o si fue por asuntos de que el gobierno central pues 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 quería hacernos las cosas más difíciles bueno no sabemos pero que 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 muchas cosas pasaron a espaldas de nosotros mira en cuanto a a salud y contaminación nosotros mi familia tiene una experiencia bastante eh irregular diría yo mi familia es bastante grande y no hay este nada de cáncer en la familia sin embargo de los que vivimos aquí hay cuatro han muerto tres con cáncer y uno que tiene cáncer todavía un joven que nació en Vieques tiene cáncer en el cerebro los demás este diferentes cáncer pero digo yo lo cogieron en Vieques porque si si los demás porque porque los que no viven a Vieques no tienen cáncer y tenían que ser los cuatro que vivimos aquí o sea los cuatro ellos pues yo todavía no sé si lo tengo pero cubate ustedes han muerto de cáncer de los que vinimos aquí como nosotros nos pasábamos a Yajiba comiendo eh la langosta de al lado del del camping cuando íbamos con macho y vali a camping allá arriba no comíamos las almejas que tenían que estar contaminadas las almejas y las opciones y la langosta del uv esquilén que nosotros íbamos allí a pasar semana a pasar semana porque nosotros los campings eran de semana y yo digo pues ahí fue que ellos posiblemente cogieron el cáncer y esos tres familiares son hermanos tres hermanos y un sobrino tres murieron y el sobrino por lo menos está vivo todavía tratamiento que se le han hecho pues está vivo y este de los pacientes así digamos de los partos y la cuestión de los partos y cáncer pero especialmente partos si nosotros nosotros todo el tiempo de los cuarenta años que llevo con bien que sea ley nosotros hemos llevado a los pacientes cuando el caso grave que no podían no no podían tener los bebés aquí pero yo lo llevaba no más faldo porque ese tiempo faldo no existía existía faldo pero el aeroporto existía yo tengo que llevarlo o macau o a san juan entonces las muchas veces que yo tuve que tener mujeres de partos en el avión que inclusive hay un montón de niños que le dieron el nombre mío y a otro le dieron el nombre de avián como de avión o algo así hay unos cuantos muchachos así que nacieron en el avión y cuando llegó la sala de partos se afectó un poco esa esa digamos el rol de la línea aérea o no si este no porque es que hay tantas emergencias últimamente sigue 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 siendo más o menos igual más sobre la cuestión de 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 la transportación de emergencia no sigue sigue igual igual porque hay que hay casos así que lo pueden tener aquí pero hay muchos casos que que los doctores dicen no mira un ándalo para allá porque puede pasarle todo pasa lo otro y aquí hay anestesiólogo hay estos ginecólogos hay hay unos cuartos médicos están viniendo aquí pero hay veces que ellos mismos no quieren arriesgarse entonces pues mandan los pacientes para allá y además otros pacientes también que que no necesariamente tiene que ser de parto bueno pues algunos deseamos suerte cuando tú traduzcas eso allá que puedas traducir bien y en el idioma de nosotros y que la gente te entienda chévere bueno gracias oye pues este dice que lo pegaron del 100 en este medio 6 pide